Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, ustedes que son los de acaramelados es la cosa, acamaralos, acamaralos le iba a decir yo, y Beto allá con las brillas también, vea, lo que pasa es que está muy lindo, ay, se va a caer, si se cae, levantate del suelo niña, le voy a decir, vamos bajando, hoy que salimos a caminar no traigo zapatos, es que si, seré, todos andan con zapatos, solo ustedes y el hielo, es que no estaban, los zapatos no estaban, no estaba yo en la casa, no, y tampoco los zapatos los tengo fuera de casa, allá están en las vitrinas de Carasugues todavía, en las clases, sí, quieren pegarlo porque no, y el hielo como siempre, adelante, tirándole a los pobres animales, ah, les tiró un día ya, vea, y ustedes son los de acamaralos, dije yo, acamaralos, acamaralos, no, pero hay de veras también ahí, decirle a la gente, si escuchan mal el audio por ratito, es porque ellos andan hablando aquí, no, porque hay norte, no, porque a veces hay norte, y tal vez uno andan hablando muy duro, entonces, si uno habla muy duro, es porque para que se escuche, tal vez algo que vamos a decir, pero ya tengo cuidado, no voy a caer, porque este día, el día de ahora amaneció, pero, hey, en la mañana, ¿cómo estaba el nortazo? en la mañana, sí, me asustó a mi hijo, el nortazo, el nortazo, sí, estaba fuerte, se le enjartó, señor, ¿dónde vamos a pasar, Beto? de abajo, pues, Beto, pero es que hasta allá abajo va a tocar subir, de vuelta para allá, ¿por qué no le metemos algo en el lancho? igual a la chumpa, cuando anda algo hebreo vaya para las personas que les guste ver las montañas, ahí tú no vayas en montañas, va a ser con acaste, con acaste blanco aquí, yo aquí me paso verás, quería vivir mira, si le costó, dale buena onda y así quiere que me tire yo y no puedo decir por un beso de ti ¿y por qué se quita el bolsón? dale Jacqueline con tu amor la fe que llames ahí está un panal no pero es de las otras, de unas amarillitas todas aquellas cállense hombre, cállense me haces falta me haces falta me pongo primero los pies y después los paso para acá no se quita el bolsón, para que se lo quita déjamelo como 10 libras ponga primero una aquí pero pesa más el mío que el dedo ponga una aquí y ponga la izquierda aquí izquierda ah pues no la derecha no la otra la derecha izquierda izquierda dale dale que no se revienta y aquellos ¿y por qué no quieren pasar a la yaclin? es que a mí me da miedo tengo un sombrero pongalo, pongalo no aflíjame si se caen ahí se va a arrojar yaclin, no se aflija si se caen se van a arrojar esas piedras afianse ese y pase el otro dale que no se caen yo la voy a apurar no se aflija ven 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 despacito, bájalo rompe el pantalo rompe el pantalo gracias yo no le he quegan lo que pasa es que usted como que se es a mí me da miedo caer como o sea jajaja 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 Aquí esta El hombrero anda Hoy si llegamos a San Antonio Hay que olvidar, mira para arriba Llegamos a San Antonio en medio City Cable Un oso subió a la montaña Me picaron 3 garifas A donde? Una cocinando Que si serés Me pica una por aquí que si me arde La otra esta de aquí Y la otra aquí Ajá, es que también eso es lo que yo también quería contarle a la gente Que en el tiempo de que Norteja Usted ya ha fijado que en el tiempo de que Norteja Si se hurgan las avispas Como las avispas Es raro la avispa que hace Que hace panar como digamos con alguna casa Como en las paredes o en los pilares De ahí la mayoría En los palos Los hacen así como es el que estaba allí verdad? Entonces cojan Norteja La avispa hace alborota Porque a veces le bota los panares del Norte Entonces salen así Y como quedan Como que andan quedan con la Sangre alterada Bueno que no tienen sangre Tienen Pero Andan con la sangre alterada Entonces se enojan Salen Entonces salen enojadas Y el primero que vayan Fuego con la flecha Es el enano Porque yo cuando veníamos Bueno cuando veníamos Me chico una Y me chico una Y me chico una Y me chico una Y después me ganamos ¡Ay! Aquí andamos Aquí andamos Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Vaya Vaya Ahorita llegamos a los palos de mango Este palo de mango es Aquí andan la avispa miren Para que vean que no les Para que vean que no les miento Fuera mi vista Fuera mi vista Llegamos al palo de mango ¡Ay! Está rico hombre El mismo cuerpo me la buscaba antes Al palo de mango de clase Este no es mango indio Este mango que le dije es mango de clase Sí Y los acamaralados donde van Los acamaralados allá van ¡Ay! 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 Llegamos al palo de mango ¡Ey! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ey! Aquel palo de mango Como se mira ve ¡Ay! 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 A ver Fuego Para que el palo anda Para que el palo de mango Son buenos Si es que este mango si es bueno ¿Cuál es este? Ah si dorado si es bueno ¡Hielo! ¡Hasta en tres mira ve! Esos son las regueras que hay aquí por la noche Este es el palo botado por allá Es lo que yo miro Mango eh Son buenos Como la lengua al vecino Mele ponen los dos tigre ¡Ja, ja, ja! Están echándolos ¡Aquí estamos! Vamos! Le voy a dar dos a que ella dijo el tigre ¡Hielo! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Te vas a ir armado! Llegamos a los palos de mango, echando los mangos al bolsón Aquí hay otra vispa, miren que no es mentira lo que les digo Voy a ir pero piedras no les voy a tirar, que les quede muy claro Es que yo no les estoy mandando a tirar piedras Aquí llevo los acuetes, ve Este no sirve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, me falta uno Ya le voy a dar uno ya Ya le voy a dar uno ya Ya casi la cara no quiere, ve Jajaja Palos de mango, aquí están, miren, estos los voy a bajar yo, porque estos ya casi están, que ya casi se callen, ve Es la mentira que les estoy dando de la gente Ahí la Yolanda pone barro ¿Y por qué no le pido una pegradita? La Yolanda no le conviene a la madre tierra ahorita No, vamos a ir de vuelta a la jocotera que dejamos el teléfono, nos ha tirado allá ¿El teléfono de grabación? Ajá Jajaja 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 ¿Se lo va a comer o no se lo va a comer? Espero que quede aquí muchachas Entonces regresamos al siguiente video, primero Dios y si ya nos regresamos es porque ya vamos a regresar con otra serie, salud ¡Vaya! 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 ¡Vaya!